Vamos a empezar con este gran zote que es de gastrointestinal, ¿cierto? Todo este gran zote es fisiopatología gastrointestinal, ¿ya? Fisiopatología gastrointestinal. Entonces, esta fisiopatología, chicos, súper importante, ¿ya? La van a ver en cuarto y más que todo la van a ver en quinto, en gastro la van a ver, ¿ya? Y también las van a ver, chicos, en sus consultas diarias, ¿ya? En sus consultas diarias siempre. ¿A quién no le duele la pancita? ¿A quién no? Mi tía, mis familiares, mi mamá, papá, hermano, siempre me duele la panza. ¿Qué hago? ¿Qué me das? ¿Qué puedo tomar? ¿Me está haciendo así? Me está... Todo eso, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a aprender algunas cosas fisiopatológicas, ¿ya? Y la fisiopatología es muy importante aquí, chicos, porque muchos a veces hacen no a su criterio, ¿ya? Es que esto debe ser así, esto hay que dar, pero no sabemos por qué, ¿ya? Pero hoy día tenemos que saber el por qué de estas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a definir úlceras pépticas, ¿ya? Definiremos úlceras pépticas. A ver, sacaré mi boligrafito. Ponemos acá. Ya, espero que ya me lo estén grabando. Sub. Así es el tema, ¿no? Sub. Síndrome úlcero péptico. Así es, ¿ya? ¿Y por qué estamos hablando de este síndrome úlcero péptico? Porque en este síndrome vamos a encontrar signos y síntomas, ¿ya? Claro, esto se vuelve una enfermedad en sí, pero este síndrome también puede haber en otras enfermedades. Este síndrome también puede haber en otras enfermedades, ¿ya? Por eso es que estamos viendo síndrome úlcero péptico, ¿ya? Entonces, definiremos un ratito lo que es úlcera, ¿ya? ¿Qué es una úlcera? Úlcera, chicos, es una herida patológica, ¿no? Según patología. Es una herida que no sana fácilmente. Que no sana fácilmente. Esa es una úlcera, ¿ya? Esos, chicos, una úlcera, ¿ok? Eso entonces es una úlcera. Veamos lo que dicen estas diapositivas. Y vámonos acá a ver qué dice. Dicen, defecto de la mucosa gastrointestinal. Sí, señor, ¿ya? La mucosa siempre es la que va a tener esta úlcera. Siempre. La mucosa. ¿Y qué cosa es mucosa? Es una piel que bota moco. Eso nomás es mucosa. ¿Dónde tenemos mucosa? Tenemos la mucosa oral. Tenemos la mucosa vaginal. ¿No? Eso. ¿Se acuerdan de del estómago, no es cierto? De estas glándulas de Brunner que hemos visto en histología. ¿Han visto en histología? ¿Ve? Brunner. Muy bien. Entonces, es un defecto de la mucosa gastrointestinal. O sea, no solamente se refiere al estómago. También se va a referir al intestino. ¿Ya? También se va a referir al intestino. En el intestino, entonces, también pueden haber úlceras. ¿Ya? Dice acá, ¿no? Seguiremos. Seguiremos. Dice que se extiende a través de la muscular de la mucosa. De la muscular de la mucosa. O sea, la muscularis mucosae. Muscularis mucosae. Así en ese misto, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirve? Esta es la mucosa. ¿No es cierto? Aquí está la muscularis mucosae. Un músculo súper pequeñito. ¿Qué? ¿Cuál es su función? Recuerden que aquí están las glandulitas. ¿Ok? Glandulitas. ¿No es cierto? Esta muscularis mucosae. Esta muscularis mucosae. ¿Ya? Va a comprimir. Va a apretar a estas glándulas para que emitan su moco. Su moco. Eso va a ser. Esa es la función de la muscularis mucosae. ¿Ya? Muy bien. Seguiremos. Seguiremos. Ahorita los vamos a aceptar. ¿Ya? Dice. Y persisten. Y persisten en función de la actividad ácido péptica. Ácido péptica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ácido péptica? Persisten. ¿No es cierto? El estómago, como ustedes saben, fisiológicamente, ¿y cosa bota? Ácido clorhídrico. ¿No es cierto? A ver, pondremos aquí con amarillito. Nuestro estomaguito. Bota este ácido clorhídrico. Sí o sí. Es normal. Sí, es normal que emite ese ácido clorhídrico. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve auxiliar? Nos sirve para destruir a todas las bacterias que tenemos, que comemos en sí, que comemos chicos. Comemos bacterias. Sí, cada ratito comemos bacterias. Ya cada ratito. ¿Cómo comemos las bacterias? Con los alimentos. Es que los alimentos no siempre están limpios. ¿Ya? Hay que estar en mi alimento y aquí hay una bacteria. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Siempre. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros comemos un alimento, este ácido clorhídrico lo que hace es quemar. ¿No es cierto? Quema las bacterias con su pH, que es de uno. ¿No es cierto? Es el pH más bajo que tenemos en el cuerpo humano. ¿No es cierto? Por eso arde tanto. Y hay un síntoma clásico de este ardor que es bien fuerte. ¿No es cierto? Si ustedes agarran ácido clorhídrico en una botellita. ¿No es cierto? Si ustedes agarran ácido clorhídrico en una botellita. ¿Qué va a pasar? Y si lo ponen a una mesa. Esa mesa va a arder. Se va a quemar. ¿Ya? Así de poderoso. Entonces, es para matar a las bacterias con esta acidez. Es nuestra segunda defensa porque nuestra primera defensa estaba en el anillo de Waldeyer que está ubicado en la faringe. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del anillo de Waldeyer que estaba constituido por las amígdalas palatinas, amígdalas lingual, amígdalas laringea, ¿no es cierto? Todo esto formaba el anillo de Waldeyer. A ver, aceptaremos, señores, que están en sala de espera. Hola. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Continuamos. Continuaremos, chicos. Ya. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Hola, hola. Los escucho. Hola, hola. ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Se escucha, chicos? ¿Se escuchan? Ya. Muy bien. Muy bien. Continuaremos, chicos. Continuaremos. A ver. Veamos estas cositas. Factores condicionantes. ¿Cómo es eso de condicionantes? Es que, chicos, esta úlcera se forma, se forma y hay condiciones o factores de riesgos que van a condicionar a que esta úlcera avance, ya, se forme, luego avance y finalmente perfora el estómago, porque se perfora el estómago por esta úlcera, se perfora. Y es un caso de emergencia. Esto se trata en terapia intensiva cuando se ha perforado. Hay que hacer un lavado gástrico, hay que hacer un lavado del peritoneo, hay que darle líquidos al paciente, hay que darle antibióticos, hay que deponer los líquidos, hay que elevar las presiones sistólicas, diastólicas, hay que darles antibióticos de amplio espectro, porque aquí hay, se contamina mucho el, este, lo que es, todo lo que está por debajo del peritoneo, y hay una peritonex con comitante, ¿cierto? Y puede entrar en sepsis. ¿Ya? Entonces, por eso, esta úlcera es tan mala, tan malísima, tan malísima. Entonces, repasaremos un poquito más, utilizaré mi lápizito. Ok, muy bien. Estomaguito. A ver, a ver, a ver. Una vez más. Chicos, ¿se nota lo que es rayo, no ve? ¿Está notando lo que estáis rayando? Chicos, a ver. ¿Sí? ¿Se nota lo que es rayo, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, muy bien, muy bien, chicos. Entonces, este es el estómago, ¿cierto? Este es el estómago. Y otras cosas, chicos, para que se forme la úlcera, miren, son principios fisiopatológicos que ustedes tienen que saber. Tienen que saber, ¿ya? Me preguntan a veces, ¿no? Tengo úlceras, ¿qué será? Yo... Y siempre vienen los pacientitos. Y vienen harto y me dicen, tengo gastritis. Todos te van a decir que tienen gastritis. Todos, ¿ya? ¿Y qué es la gastritis? Es la inflamación del estómago. ¿Por qué se puede inflamar? Muchas cosas, muchas, n cantidad de cosas, ¿ya? Desde comer rápido, que puede inflamar el estómago, ¿ya? Desde comer rápido, que puede inflamar el estómago. ¿Cómo es rápido? No, 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 no. Y se puede inflamar porque eso es una agresión al estómago, ¿ya? Yo recuerdo una vez que con mis compañeros fuimos a Salchi Salvaje, donde se come bien harto, ¿no es cierto? Y, uy, no. Son una competencia. Y ellos se agredieron su estómago, agredieron su... Eso se llama agresión alimentaria. No se llama intoxicación alimentaria. Por ese caso, agresión alimentaria. Y estaban mal toda la noche. Y en la noche a las 3 de la mañana les dio fiebre. Al día siguiente no pudieron comer nada. Estaban muy mal. Muy mal. Casi llegan a emergencias. Casi llegan a emergencias. Ok. Pero más bien yo les dije, tómense un digestán y cálmense. Y bueno, les hizo bien, ¿ya? El digestán que tiene diastasas, ¿no es cierto? Tiene enzimas gastrointestinales. Enzimas que digieren los alimentos. Listo. Fin. Se acabó. Y también bicarbonato, ¿no es cierto? ¿Mascar chicle dará úlcera? ¿Sí o no? Respuesta. Sí. ¿Por qué? Esa es la respuesta fisiopatológica. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes cuando hacen la digestión, ya aquí voy a poner digestión, ya hacen un... ¿Qué se llama esto? Hacen las fases de la digestión. Hay una fase cefálica, una fase gástrica, una fase intestinal. ¿No es cierto? Entonces, en la digestión, cuando en el cerebrito, ¿no es cierto? Este es mi cerebrito. A ver, voy a poner acá. Con verdecito o con azulito. Con verdecito. Este es el cerebrito. ¿No es cierto? Todo pasa ahí. Está el cerebrito. Este es neuroberto. Neuroberto está ahí. Percibe, ya huele el alimento, saborea el alimento, lo degusta. Entonces, cuando huele y mire el alimento, ya cualesquiera alimento, chicos, cualquiera, y más que todos los grasos, ¿no es cierto? Mire el alimento. Se inicia la fase fisiológica de la digestión. ¿Cuál es la primera fase fisiológica? Aquí, las glándulas salivales van a empezar a secretar saliva para recibir el alimento. Se secreta saliva, ¿ya? Entonces, cuando tú piensas en comida, a ver, piensen en un plato, en su plato favorito, el que les guste. No sé, hoy día me han dicho piquemacho, picasé, sacta de pollo, a mí las papas a la huancaina, no sé, esas cositas tan ricas. Y yo sé que ahorita algunos de ustedes estaban pensando en su comida favorita, que han empezado a salivar de la nada. Y eso es muy controlado por el parasimpático y el simpático, el parasimpático más que todo a nivel de sus núcleos 7, del núcleo salival superior, del núcleo salival inferior. El par craneal número 9 también está incluido aquí, que van a ir por el par craneal número 7 y el 9 a las glándulas submaxilares, sublinguales, ¿no es cierto? Que están emitiendo eso, ¿ya? Listo. Entonces, eso. Número 2. Aquí, en el estómago, se empieza a preparar. ¿Qué se va a secretar en el estómago? Primero, moco, bicarbonato y el ácido clorhídrico. ¿Ya? Tres cosas, tres cosas que ya se van a estar poniendo aquí en marcha, ¿ya? Moco, bicarbonato y ácido clorhídrico para recibir a los alimentos que ya van a entrar por acá, que todavía no han entrado. Pero el joven, este individuo ya ha visto la comida, ya ha visto la comida, ya ha olido la comida. ¿Ya? Y una tercera fase, aquí abajito, ¿qué está pasando, no es cierto? Aquí. Por ejemplo, si es que tú has visto un plato muy grasoso, aquí tu vesícula también ya está interactuando, ¿no es cierto? Tu vesícula biliar y tu libra, tu hígado. Aquí está el hígado, ¿no es cierto? Ya está creando, ya está haciendo que el acetil, perdón, ¿cómo se llama esto? Esta hormona que hace que la vesícula, ¿no es cierto? Se contraiga totalmente y se abre el cuello. Eso también ya está pasando para digerir estos alimentos grasos. Y aquí también el intestino ya se está moviendo, ya se está moviendo para recibir el alimento. Es por eso que algunas personas, su estomaguito suena, ¿no? Suena. ¿Por qué suena? Porque está pensando en comida, quiere comer. Y está haciendo algunos movimientos peristálticos para empezar ya a recibir la comida, pero no estás recibiendo comida. ¿Ya? ¿Qué pasa con el chicle? ¿Cuál es el problema del chicle? Que algunas personas siempre veo mascar. El chicle está aquí, en la boca. Miam, 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 miam. Se masca, ¿no es cierto? Miam, 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 miam. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El cerebro está botando su saliva a través de la glándula parótida, que es mayormente cerosa, a través de la submaxilar, que es mayormente mucosa, ¿no es cierto? Y de la sublingual, que también es mucosa. Se está secretando saliva. El cerebro está pensando, está pensando que está comiendo, ¿ya? Está pensando que está comiendo, pero no es así. Solamente está mascando una sustancia que tiene azúcar. Como el cerebro piensa que está comiendo, se empieza a secretar este ácido clorhídrico, porque este ácido clorhídrico tiene que tamponar a este alimento que está entrando. Pero como no está entrando el alimento cuando usted está mascando el chicle, entonces se empieza a producir mucho ácido clorhídrico, que no es tamponado, que va a ganar al moco, que va a ganar al bicarbonato. Y se va. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver. A ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Sí, se los escucho. Ya. Ok. Espero que se haya entendido ese ejemplo básico, porque hay otras cosas que también tienen esta misma fisiopatología. Por ejemplo, el burxismo, ¿no es cierto? El burxismo que es cuando las personas se muerden los dientes, ¿no es cierto? Se están mascando los dientes por alguna parasitosis, más que todo en tenia, tenia solium, tenia saginata, ascaris lumbricoides, que se llama el otro, estrogiloides, también se puede ocasionar burxismo. También, oxiriosi. Por eso también se puede ocasionar, porque cuando hay burxismo, también se secretan estos glándulas salivales, también así. ¿Ya? Muy bien. Espero que se haya entendido hasta ahí. ¿Qué es lo que les va a contar? ¿Qué es lo que les va a contar? Una vez más. Pasaremos nomás siempre, por si acaso. Voy a ver si, voy a ver si en las otras imágenes tenemos alguna imagen de una mucosa. No, no la tenemos, así que la voy a dibujar. Aquí tenemos. Muy, 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 muy linda, como quisiera. Yo se los voy a dibujar unos axitos. Espero que ustedes se logren entender. Entonces, veamos las capas. Veamos las capas del estomaguito. ¿Ya? 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 A ver, a ver, a ver. ¿No es cierto? Las células cilíndricas. ¿Cilíndricas con qué? Cilíndricas con microvelocidades. O sea, tienen estas cositas, ¿no? ¿Cómo es una célula? Sí. Cilíndrica con el núcleo siempre. Y las microvelocidades se absorben. Y ya también se absorbe el alcohol. Muy rapidito. Ya el alcohol se absorbe rápido. Y pasa por difusión simple. No necesita ningún transportador, por si acaso. ¿Ve? El pan en vano, algunos, uh, se están tomando alcohol. Y no, 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 no me voy a emborrachar. No, pues el alcohol ya se está absorbiendo. En un minuto se absorbe rápido. Rápido. ¿Ya? Muy bien. Aquí están entonces las glándulas, las células. Y aquí por debajito están las glándulas de Brunner. Son glándulas mucosas. Voy a utilizar el... Espero, aquí hay rosadito. Entonces, aquí están las glándulas de Brunner. Pondremos esto en celeste. Ahí están las glándulitas. ¿No es cierto? Que van a botar el moco. También hay que hacer las calisiformes. Listo. Aquí está la muscularis mucosae. Muscularis mucosae. Que es un músculo muy delgadito para apretar a estas glándulitas, ya hemos dicho. Luego voy a encontrar lo que es la submucosa. En la submucosa, ¿qué voy a encontrar acá? Todo esto va a ser la submucosa. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá va a ser la submucosa. ¿Qué voy a encontrar en la submucosa? Voy a encontrar... Conectivo. Voy a encontrar vasos sanguíneos. Luego voy a encontrar más que todo eso. Vasos sanguíneos y tejido conectivo, conjuntivo. De tipo laxo aéreo. Bueno, vasos sanguíneos es lo importante. Por aquí van a pasar entonces... Por aquí va a pasar un glóbulo. Listo. Por debajo de estos chicos, ¿qué cosita voy a encontrar? Por fin voy a encontrar la capa muscular. ¿No es cierto? Que tiene una muscular circular interna. Perdón, circular externa, longitudinal interna. ¿No es cierto? Así es. Entonces aquí están los músculos. Entonces esto hemos dicho. Mucosa. Submucosa. La muscular. ¿Y qué capa más nos falta chicos? A ver. Axitis. Nos falta esta capa que está in. Y gracias a esto, los dolores de panza, de estómago, son tan terribles por la distinción. Ya porque aquí va a llegar el nervio. Ya aquí llega el nervio. El nervio vago. ¿No es cierto? El neumogástrico. El... ¿No es cierto? Hasta en sus nombres. Su nombre largo. ¿Cuál era? Del vago. Lingo, faringo, laringo, tracheo, cardio, neumogastro, entero, hepatocólico, derecho. ¿No es cierto? Entonces, lingo, faringo, laringo, tracheo, cardio, neumogastro, engastro. Entonces va a inhervar el estómago. ¿No es cierto? Como va a inhervar el estómago, el nervio vago, el par craneal número 10 está inhervando al estómago. Cuando el estómago se hincha, ¿no es cierto? Se está, hay mucho contenido aéreo, se hincha, duele por distensión. Ya, y eso también el doctor Hinojosa les repite y yo también les repito, les digo, cuando un estómago, un intestino está distensionado, duele y duele la vida, duele la muerte. Ya, eso duele más que si, qué sé yo, sea el estómago o al intestino, le metemos una aguja, la pinchamos, no va a doler nada. ¿Cómo duele? Por distensión. No se olviden. ¿Cómo? ¿Cuál es el peor dolor intestinal? La distensión. Distensión. Y duele feo. ¿Ya? Entonces, esta capa que está inhervada, ¿cómo se llama, chicos? Hola, hola, ¿están ahí todavía? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hola, hola. Tal vez mi internet se llama. Hola, chicos. Hola, ¿Maricruz se escucha? Hola, hola. ¿Sí me ve? Ya. Ya. Hola, hola. ¿Sí es? Ya, ya. Ya, ya. Me van a decir ya, es que a veces se corta y tengo miedo de corte. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, continuaremos. Estamos hablando muchas cosas aquí, ¿no? Y cada una va a tener relevancia, ¿ya? Otra cosa, chicos, otra cosa. El moco se va a secretar. Lulitas. Aquí, entonces, voy a tener una capa de moco. Ya. Aquí voy a tener una capa de moco. Que le estoy poniendo aquí. ¿Están viendo? La capa de moquito. Esa es la capa de moco que va a estar secretando estas glándulas de Brunner. Estas glándulas mucosas del estómago. Qué bonita capa de moco para que nos cuide. ¿Ya? Nos cuida de las agresiones que va a recibir el estómago. Aquí se le va a aumentar, como fisiológicamente, ustedes saben, el bicarbonato. Ah, no está en el auto. El bicarbonato. Apaguen sus micrófonos, por favor. El bicarbonato que va a salir a través de ciertos canales, ¿no es cierto? Va a salir. Pam, pam. Va a llegar hasta acá. Y el bicarbonato. Y el bicarbonato es un alcalin. No se olviden. ¿Ya? Y este alcalin va a ayudar a que este moquito, ¿no es cierto? Este más urgente, ¿no es cierto? Este mejor cuidado de las agresiones. Pero también en nuestra contra tenemos... Este alcalin que también va a ser tratado por una bomba de protones. ¿Ya? Esta bomba de protones, de potasio e hidrógeno va a estar acá. ¿Ya? Y se va a secretar hacia este lado. Pam. Y se va a convertir en, al final, que ustedes ya han visto en fisiología, pero lo vamos a asumir aquí, en ácido clorhídrico. ¿Ya? Este ácido clorhídrico va a ser tamponado por este bicarbonato. Va a ser tamponado. ¡Pum! Y listo. ¡Qué feliz! No le ha pasado nada al estomago. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿No es cierto? Aparte de que el moco más ahí está. Y se ha tamponado perfectamente. ¿Ya? Se ha tamponado perfectamente. ¡Qué genial! Pero, pero, como les he dicho, cuando... Y esto, y esto aparte, ¿no es cierto? Este ácido clorhídrico también es tamponado por los alimentos. También es tamponado por los alimentos. ¿Qué sé yo? Si ustedes se han comido, qué sé yo, un pedacito de pan. ¿No es cierto? Un pedacito de pan. Aquí. Ahí está. ¿Qué sé yo? Un croissant. Un pedacito de pan. Está acá. Esto también va a ser tamponado por el, por este, por este ácido clorhídrico. ¿Ya? Por este ácido clorhídrico. ¿Ok? También habría servido los alimentos para tamponar esta acidez. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, cuando no se comen alimentos, también pueden haber, también puede haber una exacerbación de la acidez. ¿Ya? Exacerbación de la acidez. ¿Ya? Entonces, así funciona, ¿no? Esto ya, así funciona. Ok. Y aquí, por aquí atrás, está el píloro, ¿no es cierto? El píloro, que es la parte final del estómago. Se va a abrir cuando lo alimenticio aquí en el estómago. Se forme ya una masa consistente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Está entendido, chicos? ¿Se entendió? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Yo sí. A ver. Muy bien. Continuaremos. Voy a aceptar. Parece que alguien está en la sala de espera. Aceptaremos. A ver. ¿Estamos? Ya. Continuaremos, pues, entonces. Continuaremos. Ok. Ok, chicos. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a formar esta úlcera? ¿Ya? Y este es el Dr. Inejosos de Pit. Hay factores protectores y hay factores que van a condicionar. Hay factores de riesgo. ¿Ya? Que van a condicionar esa úlcera. Y también hay factores protectores. Entre los protectores, obviamente, es el moco, el bicarbonato. ¿Cierto? Y entre los agresores, factores agresores, están estas cosas. Miren acá. Que son el estrés, el tabaquismo, los aines y este bicho malvado que se llama Helicobacter pylori, que es un gram negativo, que es ciliado además. ¿No es cierto que tiene movimiento? Está diciendo ureasa y todo eso. Entonces, ¿qué voy a decir? El estrés. ¿Por qué? ¿Por qué el estrés? ¿Qué nos hace el estrés? Bota. Cuando estamos estresados, tenemos mucha adrenalina. El cortisol está elevado. ¿No es cierto? Y estas sustancias van a ir ¿a dónde? Al estomaguito. ¿No es cierto? Entonces, por estrés se va a producir. Hay un... El cortisol está elevado. El cortisol está elevado. tengo gastritis, quiero homeoprasol, ya, ok, ¿qué va a ser el homeoprasol? Es un bloqueador ya, es cierto está metiendo potasio y está sacando el hidrogenión, es cierto está metiendo potasio, está sacando este hidrogenión, es convertir, es se va con se va a juntar lo que es el cloro, va a formar y de cuantitos van a ir a bloquear ahora, ¿qué dice? toditos van a ir a bloquear, ahí están yendo a bloquear eso, para que este hidrogenión no salga y como no sale el hidrogenión, solamente el cloro sale, el cloro cuando no se junta con nadie, pues no hace nada ya, el cloro es el hidrogenión, no se forma nada, ya, eso va a ser el homeoprasol, no se olvide, ahora hay otro médico que también siempre pasa lo que piden es que esto tiene, es un bloqueador histamina, ¿dónde va a ir? es un bloqueador competitivo y le va a ganar la histamina ¿dónde va a ir? listo, y va a ser que no se la histamina no se improte ya listo 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 muy bien, muy bien, ok nos haremos esto y nos volveremos nos volveremos a lo que estamos ya, y chicos otra cosa, no solamente hay estos receptores, hay más receptores en el estomaguito como aquí estaba viendo miren, miren, miren este está más más cortito neuro troquina que es una sección de ácido clorídico fase cefálica, gástrica intestinal, lo que hemos hablado hace ratitos la fase la fase cefálica los salivales la fase gástrica donde se secretaban igual el moco y el ácido clorídico y la fase intestinal donde ya existía el perisal Y miren acá, voy a volver a rayoner acá. Están viendo, ¿no es cierto? Por la visión, por el olfato o por el gusto van a entrar lo que les he dicho hace ratitos. Por ahí entonces van a entrar estos estímulos al núcleo dorsal del vago, al núcleo dorsal del vago. Vamos a hablar ratitos del vago que había sabido inervar también al estómago. Hay un vago anterior, hay un vago posterior. Los dos vagos están inervando terriblemente al estómago. Por eso el estómago duele tanto, ¿ya? Y duele feo. Tanto duele que deja a veces al paciente inhabilitado en su cama. Voy a aceptar a alguien que quiere ingresar. A ver, denme un ratito. A ver, admitiremos. Ah, no, ya no está. Volvamos acá. Volvamos. Listo. Entonces, aquí dicen, ¿no? Fondo, fositas gástricas, pílero gástrico, duodeno, lumen, gasto intestinal. Y miren acá, miren acá, aquí están algunas enzimas, algunos receptores. A ver, veremos con calma. Veremos con calma. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, dice. Estimula la síntesis ¿de qué? De histamina, dice aquí, ¿no? Miren, aquí está la histamina. Aquí está la célula parietal, siempre es así, que va a botar el ácido clorídrico, ¿no es cierto? La goma de protones. Aquí está la prostaglandina de dos, también está ahí. Aquí está el moco soluble, ¿no es cierto? El pepsinógeno que va a crear pepsina, ¿no es cierto? Son enzimas para digerir los alimentos. La somatostatina que va a paralizar todo. Con la somatostatina paraliza todo, ¿no es cierto? Aquí también vamos a ver, aquí dice, ¿no? Estimula el vago y las células G. Aquí hay mecanos de sectores. ¿Qué es un mecanos de sectores? Significa que está captando que hay algún movimiento, algún tipo de presión, como es el alimento. Cuando nosotros comemos, cuando nosotros llenamos el estómago, hay presión, ¿no es cierto? Cuando nos saciamos, por ejemplo, comemos harto, con mis amigos, aquella vez estamos en Salchisalvaje, hemos comido y llega un tope en donde ya no podemos comer más comidito, ¿ya? Estos mecanos de sectores han servido y se ha secretado también otra enzima, que tal vez el doctor Copari les haya dicho, es la orexina. Ya es una hormona, orexina, que es de la saciedad, ¿no es cierto? Esta hormona va a tu cerebro y hace que duermas un ratito, ¿ya? Hace que duermas un ratito para que hagas la digestión, ¿ya? Eso es natural, entonces. Por eso les da sueño después de comer, después de almorzar. Harto. Mientras más comes, más sueño te va, ¿ya? Hay un pH menor a tres, secretina y híbrida gastrina. A ver, vamos a ver luego este cuadrito. Vamos a ver luego este cuadrito. Volvamos a nuestras diapos. Volvamos a nuestras diapos. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, chicos, chicos, chicos. Entonces, factores que dañan la mucosa. Hemos dicho, el estrés. Nos apresuraremos porque el otro grupo ya va a querer entrar. El estrés, ¿no es cierto? A partir de lo que es el simpático, va a haber un daño en la mucosa, en la úlcera. A partir de lo que es el cortisol también. El tabaquismo. Tantas sustancias tiene este tabaco. Y una de esas también va a dañar a la mucosa. ¿Ya? Prohibido fumar, ¿no? También, si tienes úlcera y además estás fumando, muchas probabilidades de generar cáncer estomacal son muy elevadas. Muy elevadas porque este tabaco en su humo no siempre entra a los pulmones, siempre también un poco al estómago. Entonces, una de esas sustancias cancerígenas puede causar úlcera y cáncer de estómago al pulmón. O sea, cáncer de estómago. Listo. Otro factor son los aines. ¿Ya? Y esto el doctor Hinojosa también los decalca mucho. ¿Ya? Siempre culpa a los aines. Estos aines que son los anti. No esteroideos. Y también aquí yo le aumentaría más los corticoides. Corticoides. Que son los antiinflamatorios esteroideos. Los corticoides. ¿No es cierto? Entre los aines. ¿Qué va a ser un aine? ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de quién. Del paracetamol. Estamos hablando del ibuprofeno. Estamos hablando de quién más. De todos estos. ¿No? El ketorol. El diclofenaco. Etcétera. 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 De los corticoides. Estamos hablando de la dexametasona. Que siempre ponen. De la betametasona. ¿No es cierto? Y todos esos corticoides. Todos estos van a lesionar. ¿Pero cuál es su mecanismo de acción? Estos van a bloquear lo que es la prostaglandina E2. La prostaglandina E2. ¿Qué cosa hace? Hace dar vasodilatación. Vasodilatación. Y cuando un. Les he dicho. ¿Dónde están los vasos? En la submucosa. ¿No es cierto? Como está en la submucosa. Aquí voy a usar el vaso sanguíneo. ¿No es cierto? Esta prostaglandina E2. Hace dar vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación. En el vaso sanguíneo. Los elementos. El alimento. Sale aquí. ¿No es cierto? Recuerden que los alimentos. Y también algunas sustancias. Hormonas de crecimiento. El growth factor. El factor de crecimiento. Endotelial. Y también hormonas de crecimiento. Van a hacer que. Se repongan más rápido las células gástricas. Se repongan más rápido las células gástricas. Israel. ¿Cuánto dura una célula gástrica? Una semana. O siete días. Una semana chicos. O siete días. Se reponen. ¿Ya? Cada siete días. Se reponen tus células gástricas. Cada siete días. Se reponen tus células gástricas. Son las células que más rápido. Hacen mitosis. Por si acaso. Son las células que más rápido. Hacen mitosis. ¿Ya? De la piel. ¿Cuánto es? Treinta días. ¿No es cierto? Del estómago. ¿Cuánto es? Siete días. Se repone muy rápido. Se repone muy rápido. Entonces para que haya mayor deposición. Tiene que haber mayor higigación. ¿Y cómo voy a tener mayor higigación? Con esta prostaglandina E2. Pero cuando tú consumes estos paracetamolos y gluposinos, ketrolaco, diclofenaco. Vas a bloquear a esta prostaglandina E2. La bloqueas. No hay vasodilatación. Como no hay vasodilatación. No hay deposición celular. Y se puede crear una úlcera. Ya se puede crear una úlcera. ¿Ya? ¿Está entendido chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Porque eso les va a preguntar el doctor y mejor en el examen. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Están todavía ahí? Hola, hola chicos. Ya. Continuaremos pues. Continuaremos. ¿Ya? Y listo. Finalmente tenemos a esta bacteria. A esta bacteria que es el licobacter pylori. Este licobacter pylori, como ustedes ya saben, recién ha sido descubierto. ¿Ya? De ciencito nomás. Y han ganado el premio Nobel. Estos. Estos. Estos que han descubierto. Porque cuando había úlcera antes se le culpaba al estrés, ¿no? Estás viviendo muy estresado. Estresado. Eres un chango estresado. Por eso tienes úlceras. O a las mujeres. Más que todas las mujeres les da, ¿no? ¿Esto? Más que todas las mujeres. En un. En un zango de dos a uno. O sea, ¿no? También hacían referencia al tabaquismo. Es que. En este tiempo. No está de moda el tabaquismo. Está de moda el alcoholismo. ¿No? Y otras. Otras drogas. ¿Ya? Tabaquismo ya. Ya. Antes. Pues antes todos los doctores fumaban. Ahora ya. Ya. Ahora también está de moda estos. Aines que estamos consumiendo nosotros. Como si fueran dulces. ¿No es cierto? No es necesario. Ya. Para la temperatura. Dicen. Está bien. La temperatura es un factor protector. También. Pero cuando excede los 39 grados. De 100 se debe dar. Eh. Estos antifebriles. Cuando se excede los 39 grados. ¿No? 39. Listo. Muy bien. Muy bien. Seguiremos. El helicobacter pylori. Entonces. Como ha sido descubierto. Este chango. ¿Qué va a ser? Por si acaso. Es otro tema. Aparte. Esa bacteria. Ya es otro tema. Aparte. Que van a averiguar en sus teóricas. Que tiene sus toxinas. Que son. BAC A. CAC A. Ahorita vamos a ver. Pero son las más importantes. Que van a perforar. Lo que es la mucosa. Ya van a. Van a perforar. Lo que es esta mucosa. Que está llena de moco. Gracias a su. A su. Ureasa. ¿No es cierto? Y ahorita vamos a ver esto en otras diapositivas. Ya. Porque este tema aparte. Ya. Y va a perforar. La. La. Lo que es la mucosa. No le va a hacer nada el ácido clorhídrico. A esta bacteria. No le va a hacer nada. Ya. Eh. Eh. Hay tantas cosas que les puedo decir chicos. Esta bacteria es la enfermedad del beso. Ya. La enfermedad del beso. Si ustedes se besan con una persona que tiene el licobacter pylori. Yo no sé. Yo no sé. Se van a contagiar el licobacter pylori. Ya. Se van a contagiar el licobacter pylori. Eso. Ahí. Ahí quedamos. Ya. Ahí vamos a admitir algunos compañeros. Entonces. Eh. Sí. Ya. Muy bien chicos. Entonces. Se puede contagiar el licobacter pylori. Por lo que es. Eh. Un beso. ¿No es cierto? Porque el licobacter pylori. Al tener esta. Esta colita. Estos cilios. ¿No es cierto? Al tener estos cilios. Va a subir por el esófago. Va a llegar a la boca. Y de la boca. Y de un sujeto que no se hace pie de los dientes. O de un sujeto que no se hace pie de los dientes. Se va a pasar a la otra persona por. Vía infección oral oral. Va a volver a. Va a volver a caminar. Se va a volver a entrar por el estómago. Y va a llegar a. A. Al estómago. Va. Va a pasar por el esófago. Va a llegar al estómago. Y listo. Contagia. Oral oral. También se contagia vía fecal. También se contagia vía fecal. Ya. Este licobacter pylori. Por si acaso. Y otras cosas más. Miren. Si decían. Estamos en la segunda diapositiva. Este licobacter pylori. Para ver. No es cierto. Se utiliza. Se utiliza lo que es este. Se llama. Esta. ¿Cómo se llama? Sonda nasogástrica. Esta. Ay. ¿Cómo se llama? Para ver. No es cierto. Le meten un tubo al paciente. Por su boquita. ¿Es cierto? Le meten un tubo. Y listo. Ven hasta adentro. Y eso. ¿Cuánto te cuesta? Doscientos. Vianos. A trescientos. ¿Es cierto? Pero ustedes. Como han llevado fisiopato. Les voy a enseñar. Y saben esto. ¿Es cierto? El licobacter pylori. Se puede encontrar en las heces fecales. ¿Ya? Y pueden pedir antígeno. De licobacter pylori. Que hay. Hay. En nuestros hospitales. Cuesta cincuenta pesitos. Y ahí al paciente. Le han ahorrado estos doscientos. O hasta seiscientos. Bolivianos. De esta prueba. Que se hace por la boca. Y hasta a veces. Se necesita un anestesiólogo. Para poner acá. Porque esto es muy molesto. Con cincuenta pesitos. Ustedes pueden hacer el antígeno. De licobacter pylori. Y listo. Detectan ahí el antígeno. Obviamente. Si han detectado en las heces. También están en las heces. Y pueden hacer el tratamiento. El licobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento. Para el licobacter pylori. Israel. No se van a olvidar. Nunca jamás. Es el OCA. OCA. ¿Qué es el OCA? Omeprazol. Claritromicina. Amoxicilina. Y fin. Se acabó. Van a eliminar. A este licobacter pylori. Que está haciendo tanto daño. ¿No es cierto? De estos veinte miligramos. O cuarenta miligramos. Hay un omeprazol. Hay que darlo por siete días. O dos semanas. También pueden utilizar. Claritromicina. Con la. Con la. Perdón. Con la. Amoxicilina. Pueden dar el amoxi. Quinientos. Y hay de un gramo. Pueden dar. Pueden tratar. Chicos. Ya. Hay de quinientos. Ya. Y pueden tratar. A este enfermo. Ya. Así te facilito. Les van a agradecer. De por vida. Ya. Les van a agradecer. De por vida. Ay. Gracias. Ya. Ya no me arde el estómago. Así les van a. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya no me arde el estómago. Estoy comiendo. Tranquilito. Porque cuando. Hay mucho ácido clorhídrico. Hay gastritis. Y como hay gastritis. Hay inflamación. Y como algo. Hay inflamación. ¿No es cierto? En el estómago. El estómago. Tiende a distenderse. Y por eso. Más listo. Y el paciente. Ya no va. ¿Ya? Ok. Seguiremos. En el covacter pylori. Y listo. Aumento de la producción de ácido y pepsina. Y esos van a. Van a aseverar esta úlcera. ¿No es cierto? Y hay un síndrome. Este. Ellison. Ellison. ¿Ya? También ahorita vamos a ver. Pero veremos primero lo más importante. Seguiremos. Seguiremos. Úlceras por estrés. Úlceras por estrés. Las características son múltiples. Seguiremos. Seguiremos en el cuerpo de gástrico. En pacientes sometidos a estrés extremo o padecimientos graves. ¿No es cierto? Un paciente cuando está preocupado por sus exámenes. Tiene parciales. Puede tener estrés. Sí, señor. Ustedes pueden tener estrés. O si no. Las madres. ¿No es cierto? Las madres se preocupan por sus hijos. Por el esposo que tiene problemas aparte. Y también generan estrés. Y tienen mayormente úlceras. Las mujeres. Por eso. ¿Ya? Dice. Corrección de la hipotensión. Estado de shock. Y o acidosis. Es lo primordial. De primordial importancia. ¿No? ¿Por qué dice aquí corrección de la hipotensión? Porque les cuento que estas úlceras van a botar sangre. ¿No es cierto? Como botan la sangre. Como está chorreando. ¿No es cierto? Va a agujerear hasta la submucosa. Y recuerden que la submucosa tiene vasos sanguíneos. Se va a botar el ácido clorídeo. Como es tan ácido su pH. Va a cocinar la sangre. Y desojo lo va a cocinar a negro. ¿Ya? Y nuestro paciente va a tener heces negras. A esas heces negras se les llaman melenas. Y va a botar melenas. ¿Ya? Y algunos pacientes botan heces con sanguíneos. Sangre. Pequeña sangre. O sangre oculta. En esos también pueden encontrar. Pero esto ya cuando hay una lesión a nivel intestinal. Pero cuando ustedes vean paciente con dolor quemante en el estómago. Más melena. Obviamente. Por los síntomas. Ya tiene una úlcera gástrica. Por este helicobacter pyrulip. Pueden darle el OCA. ¿Ya? O si no. Si quieren pedir un laboratorio y más. Claro. Pueden. Pues si ya les he hecho ese antígeno. Listo. Con eso. Súper confirmadísimo. Bien tratamiento. Sin pensar. Dos veces. ¿Ya? Con la hipotensión. Porque el tanto va a salir la sangre de la submucosa. Que se va a perder la sangre. Vamos a perder. Este volumen plasmático. Y de la sangre. Y por eso va a haber hipotensiones. Vamos a corregir. ¿Con qué? Con líquidos y electrolitos. ¿Cuál vamos a utilizar? Ringer lactato. Primera opción. Segunda opción. Vamos a utilizar lo que es suero fisiológico. ¿Ya? Para corregir este estado de shock. ¿Se puede llegar a un estado de shock? Gracias a estas úlceras. Sí. Porque se puede perder mucho. 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 Mucha sangre. ¿Ya? Desde. ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto? ¿Cuánto ya hay? Hemos hablado en shock hipovolémico. ¿No se repuesto? Los shock hipovolémicos. Se traduce por la pérdida de sangre. Que ha perdido un paciente. Pero no podemos saber cuánto ha perdido un paciente. No podemos estar midiendo ese rato. Entonces. Se hace nomás la depoación del líquido. ¿Ya? Y la acidosis también dice aquí. Sí. Porque nuestras células. Todo nuestro cuerpo estomacal. Están las células parietales. Que van a botar. Estas. Va a haber una. Más de tipo metabólica. ¿Ya? Por eso dices de primordial importancia. Listo. Vámonos. Úlceras de relaciones al tabaquismo. Es un factor de riesgo. Asociado con la presencia. Persistencia. De ocurrencia. Complicaciones de la UP. De la úlcera péptica. El riesgo. Puede ser. Proporcionado. Con la cantidad. De riesgo moderado. Menor a 10 cigarrillos. En cierto. ¿Ulcera? ¿Ulcera? La tasa de mortalidad por enfermedad ulcerosa. Está aumentada en fumadores. Y a lo menos el cáncer. Ya les he dicho. Persona con síndrome úlcera péptico. Más cigarrillo. Cáncer. 90% de que va a tener. ¿Ya? Los efectos a ver. Son de vercibles. A suspender el cigarrillo. Bien. ¿Ya? Úlceras por Sollinger-Ellinson. O gastrinoma. Chicos. Algunas personas tienen esto sin saberlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Les cuento que hay una glándula que va a secretar gastrina. ¿Ya? Que va a estimular al estómago para que se secrete más ácido clorhídrico. A ver. ¿Qué dice acá? Dice aquí. Hipersecreción ácida. Secundaria. Un tumor secretor de gastrina. ¿Ves? O gastrinoma. Así se llama eso. Un tumor secretor de gastrina. Se los pondré para que no se olviden. ¿Ya? ¿Y cómo vas a medir esto? Vas a medir por la cantidad de gastrina en la sangre. Mires cantidad de gastrina en la sangre. Que ahorita no voy a acordar cuánto es. Si ha elevado, pues en este síndrome de Sollinger-Ellinson. ¿Ya? Aquí está el tumor de gastrina. Bota gastrina al estómago. El estómago reacciona gastrina que hay y eleva los niveles de ácido clorhídrico. Eso es el síndrome de Sollinger-Ellinson por gastrinoma. Incidencia 0,1 o 1%. Existe. Hay, chicos. ¿Ya? Gastro van a ver que hay. La mayoría de los casos se diagnostican entre 30 y 30 por ciento. Delación hombre-mujer. Miren. Dos veces hombre y una vez mujer. Puede ser esporádicos los relacionados con los MEN. Y esto el doctor Hinojosa también menciona. MEN 1, MEN 2, MEN 3. ¿Qué es el MEN? Son las neoplasias endocrinas múltiples. Neoplasias endocrinas múltiples. No se olviden. No se olviden. Listo. Continuaremos. Continuaremos. Ya se nos acaba el tiempo. Continuaremos, chicos. Otras formas de usar. Las etiologías virales. Miren. Por el citomegalovirus. PHC tipo 1. Ostrucción duodenal también nos puede. O que si no lo usas. Sí. ¿Cierto? Porque el alimento no va a recogerse. Se va a secretar el ácido. Uso de drogas. Sí. Como la cocaína. ¿Cierto? Porque van a estar relacionados con el sistema simpático y parasimpático. Inducida por radiación. Sí. También. Inducida por quimioterapia. Sí. Porque en la quimioterapia se toman. ¿Qué se llama? En medicamentos muy agresivos contra el cáncer. Estos medicamentos van a alterar esta balancita de las úlceras. Úlcera péptica. Dice, los padecimientos pertenecientes a esta identidad son úlcera duodenal. Que más que todo se dan en las personas delgadas. Úlcera gástrica se dan en las personas obesas. Síndrome de Sollinger-Ellison. Que ahorita hemos hablado de los gastrinos. Enfermedad común crónica y securrente. Sí. Puedes recurrir, chicos. Si a uno, si a un pacientito, a una pacientita, ustedes le tratan con, le tratan para el helicobacter pylori. Ay, le tratan. Ay, no quiero borrarse. Le tratan para el helicobacter pylori. También tienen que tratar porque se han contagiado vía fecal, oral. Se han contagiado. Va a volver este helicobacter. Tienen que tratar. Es igual que una parasitosis. No hay que tratar a toda la familia. Ya les he dicho. Involucro múltiples. Y fisiopatológicos que comprenden la secreción, el movimiento y la respuesta hormonal local. ¿Ya? Listo. Uso eropéptico. Mecanismos de defensa de la mucosa. Mecanismos de defensa de la mucosa. El doctor Inocosa siempre habla de eso. Dice. Factores exógenos. Aines. Alcohol. El alcohol no hemos hablado. Del alcohol. Chicos, recuerden que esto es etanol o metanol. Va a ir directamente a la capa de moco que se ha creado. Y la va a ser más. ¿Cómo se dice? Más filante. Esa es la palabra. Más filante. El moco se va a deshacer. ¿No es cierto? Y listo. Ya no vamos a tener esa capa de moco que teníamos. El ácido clorhídrico va a ser lo que quiere. Y también el helicobacter. Ácido y pepsina también alteran esto. Factores endógenos. Como la bilis también va a alterar esto. ¿Se acuerdan que la bilis también tiene su plazo? Primera línea de defensa. Y esto siempre preguntan. Primera línea de defensa. Chicos. ¿Cuál es la primera línea de defensa? Esto. Moco y bicarbonato. Moco y bicarbonato. ¿Ya? Moco y. No quieren. Moco y bicarbonato. Segunda línea de defensa. Y es apistología. ¿No? Serapical. Expulsión de iones. Retrodifundidos. Mecanismos antioxidantes. ¿Ya? Va a ser apical. Estamos hablando del. De nueva. ¿No es cierto? Le hemos dicho que se se denevan casi siete días. Gracias a esta prosaglandina y dos. Y a los factores de crecimiento. Expulsión de iones protónicos. Retrodifundidos. Hay canales que se forman. Y ahí está en artículos. Se van a encontrar. Chicos. Esto es bien dibujadito. A ver. Se los voy a buscar para más despacito. Hay canales que van a hacer que el hidrógeno. Una vez que ha entrado en contacto con el moco. Vuelva a salir hacia afuera. Y no se junte con el. Con el cloro. Y forme el ácido. Mecanismos antioxidantes. Mecanismos antioxidantes. ¿Ya? Los alimentos están relacionados. ¿No? Los alimentos. Una organela antioxidante es el peroxisoma. Los peroxisomas son antioxidantes. Antioxidantes. Y ustedes deben consumir alimentos antioxidantes para evitar estas úlceras. Y en su libro del doctor Hinojosa. ¿Dónde está? Dice también. Hay un lugarcito donde dice. Ustedes en la noche. No deben comer mostaza. Tiene úlcera. No debe comer mostaza. No debe comer condimentos. Porque va a agravar su úlcera. Va a agravar su úlcera. No debe comer esos alimentos. ¿Ya? Va a agravar. Pobre estomaguito. Está sufriendo mucho. Más lo que le van a meter. Uy. Es digno. Medicamentos. ¿Qué se llama? También alteran esta capita de moco. Y finalmente, chicos. Tercera línea de defensa. El flujo sanguíneo de la mucosa. Ya les he dicho que eso se bloquea con los aines. Los aines o los corticoides van a bloquear. ¿Quién bloquea más arriba? ¿Quién bloquea más abajo? Tienen que revisar la cascada del ácido arrequidón. ¿Ya? Y en arriba pues va a bloquear un corticoide. Y más abajito va a bloquear un aile. ¿No es cierto? Listo. ¿Pueden utilizar algún medicamento antiinflamatorio que no lesione la mucosa? Sí. Pueden utilizar selecopsi. ¿Cierto? Selecopsi. Pero también se ha retirado eso porque daba ritmo. Pero pueden dar. Hay todavía para unas farmacias. ¿No es cierto? Pero le van a dar a un paciente que no tiene problemas cardíacos y va a estar bien. Si tiene problemas cardíacos, lo lamento. No se puede dar. ¿Ya? Y una cosa más. Hay algunos medicamentos que como el queterolaco sublingual y algunos sublingual. ¿Hacen daño a la mucosa? Sí. Por más de que no le meta al estómago, hacen daño porque igual van a pasar por el estómago. Van a llegar a la circulación. ¿Ya? Listo. Seguiremos. Mecanismos de defensa de la mucosa. Ya hemos dicho factores exógenos. Aines, acidotoxina, factores en bilis. Y aquí está. Miren. Esto que voy a mostrarles. A ver. Sacaré mi lapicito. Muy bien. Aquí están las células epiteliales cilíndricas. ¿No es cierto? Ahí están. Células epiteliales superficiales. El bicarbonato se junta con el hidroinión. Van a formar agua y CO2. Y el CO2 también se expulsa por el aliento. ¿No es cierto? Es el líquido luminal. Miren aquí está. Miren aquí está. Qué bonito. Aquí hay un pH de 7 dentro del moco. Y aquí hay un pH de 2. Porque esto se va a juntar con el cloro y va a formar un pH de 1,7 a 2. Va a ser bien. ¿Ya? Aquí también está la pepsina. ¿Ya? La pepsina que va a ser una enzima que va a degradar a las proteínas, a las glucosas. ¿No es cierto? Y les va a degradar en números de proteínas solubles. También va a afectar aquí a las células epiteliales. Y ahí también se va a botar musina por las células calisiformes que están ahí en este criterio de superstición. Dice aquí gel de moco, capa no devuelta. ¿No es cierto? Para tener entonces un mejor moquito también hay que tomar agüita gelatina. Que yo siempre les aconsejo gelatina. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, chicos, seguiremos, seguiremos. Se tiene que hablar mucho de esto. El doctorio Mejorso sabe darle en tres clases. La verdad es que lo estamos reduciendo acá. Seguimos. Ahí hemos visto esto. ¿No es cierto? Ya hemos visto. Ya hemos visto. Segunda. Tercera línea. Miren aquí. Hay lesión. Aquí hay lesión. A ver. No se puede borrar aquí. A ver. Aquí hay una lesión. Y vamos a ver cómo esto se separa. ¿Ya? Primera línea. Separación. Destitución. Si eso no funciona, vamos a ir a la segunda línea. Tercera línea. Formación de tejido de granulación. Va a haber angiogénesis. Y va a haber remodelación de la membrana basal. La membrana basal está aquí. Están las células. Pero igual, si pasa eso, va a haber también úlceras. Seguiremos. Seguiremos. Úlcera práctica. Epidemiología. Hay 500.000 casos nuevos cada año. 4 millones de personas anuales. La prevalencia es de 1,8 por helicobacter pylori. Pero más. ¿Ya? Hay mayor incidencia de úlcera práctica en pacientes con grupo sanguíneo. O, dice. Bueno. La presencia de gastritis por el covalter pylori aumenta el riesgo de UP. La de gastritis. ¿No es cierto? Ya les he dicho. Hay muchas formas de ocasionar sonfina de gastritis. La prevalencia está aumentada en los familiares con pacientes con UP hasta un 50% por el contagio. Ya saben. ¿Ya? Úlcera práctica fisiopatogenia o etiogénea. ¿No es cierto? Interviene en la formación de UP. ¿Quién es? Infección por helicobacter pylori. Consumo de AINIS. ¿Ya? Consumo de AINIS. O de corticoides. ¿Pueden poner corticoides a un paciente? Sí. ¿Que tiene gastritis? Sí. ¿Que tiene helicobacter pylori? Sí. Pero no más de una semana. No más de una semana. Si hubo una semana, ya van a estar alterando las cosas. ¿Ya? Pueden ponerlas de una semana. ¿Ya? No está contraindicadísimo siempre. ¿Ya? Úlcera duodenal. Diversas normalidades. Secreción gastroduodenal aumentada. Acidipatina basal aumentada. Va a dar esta úlcera duodenal. Vaciamiento gástrico aumentado. Secreción de bicarbonato disminuida. Y las biopsias centrales para helicobacter pylori son positivas en un 95%. Las duodenales van a ser producidas por este helicobacter pylori también. ¿Ya? Úlcera duodenal. Dice aquí, ¿no? Aumento del ácido. Precipitación de las sales biliares. Entonces, duodenitis. Va a haber una duodenitis más metaplasia gástrica. Y esto va a hacer que el helicobacter pylori se adhiera con todas sus fimbrias y sus genes. Se va a adherir. Va a disminuir el bicarbonato y va a aumentar la estima. ¿Ya? Aumento de la producción de ácido máxima. Aumento de la sección ácida basal y nocturna. Chicos, estas son pruebas que se hacen al paciente en gastroenterología. Ya, por ejemplo, de prodón máximo, máxima de ácido. ¿Ya? Y la secreción ácida basal. ¿Ya? Hacen pruebas esto. ¿Ok? Antes se hacía harto esto, ¿no? Antes. Ahora ya no. Más que todo ya se hace en el síndrome de Sollinger-Ellis. ¿Ya? Listo. Úlcera gástrica. La secreción gástrica. Dice disminución de la producción ácida. La úlcera gástrica de tipo 1. Formación de pepsina va de la mano con la producción ácida. El aumento de pepsinógeno 2 aumenta tres veces el riesgo de úlcera gástrica. La hipomovilidad gástrica antral. La éstasis de alimento causará gastritis. Causará úlcera pérdica. No se sabe, pero para mí que sí. Porque el ácido se va a seguir secretando. Cuando hay aumentos en el estómago, se secreta gastrina. Y cuando se secreta gastrina, el receptor funciona y se va a secretar ácido clorhídrico. Entonces, si ustedes tienen por mucho tiempo alimento en el estómago, tienen una hipomotilidad o, como dicen, el estómago flojo o lento, van a tener un riesgo de úlcera gástrica. ¿Ya? Listo. Y aquí están algunas diferencias. El doctor nos va a demostrar. A ver. A ver, a ver, a ver. Entonces, dice acá. Edad. Úlcera gástrica en edades avanzadas. Úlcera gástrica en edades avanzadas. Ahora, esto ya no es tan, este, no tan restrictivo. Células paritales normal, disminuida, aumentada en 10 a 20. Secreción ácida basal nocturna normal y en datos aumentada. Secreción ácida máxima normal en datos aumentada. Defensa de la mucosa disminuida. Helicobacter pylori, 80% del otro 60, 60, 70%. Gástrina cero.